En las jornadas del sábado y el domingo pasado se ha llevado a cabo el magno besamanos mariano con motivo del 75 aniversario de su fundación. Ha sido organizado por el Consejo Local de Hermandades y se ha realizado en la parroquia Santa María la Coronada. En el besamano han participado nuestra patrona Santa María la Coronada, María Santísima del Mayor Dolor, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de la Esperanza, María Santísima de los Dolores, María Santísima de las Penas, María Santísima de la Amargura, Nuestra Señora de las Angustias, Nuestra Señora de la Soledad, María Santísima Divina Pastora, Nuestra Señora del Carmen y la Hermandad del Rocío de San Roque. Tras el besamanos se ha celebrado la tradicional misa. Se contó el sábado con la presencia de la Teniente de Alcalde de Tradiciones María del Mar Collado en representación municipal y de su hermandad y dio la enhorabuena al Consejo y a las hermandades por el besamanos. Quería darle enhorabuena al Consejo y a todas las hermandades que han llevado a cabo este besamanos y bueno la verdad es que parece que va animándose y van subiendo las vecinas y los vecinos los cofrades a visitar a nuestras nuestras imágenes, ¿no? Nuestro patrimonio religioso, histórico en muchos casos y cultural y bueno pues agradecer el trabajo que realizan todas las hermandades, las juntas de gobierno y todos los hermanos para realizar este tipo de actos y bueno y en este año tan especial como es en el que estamos celebrando el 75 aniversario del Consejo local de hermandades. Por otra parte el presidente del Consejo local de hermandades y cofra Díaz de San Roque José Luis Perales comentó que el próximo acto del 75 aniversario será la procesión extraordinaria del Corpus Christi. Bueno ahora uno de los puntos fuertes del 75 aniversario va a ser la procesión del Santísimo del Corpus Christi que este año también va a tener la procesión, va a acompañar una salida extraordinaria de la patrona, va a salir también el San Roque, el San Roque, va a salir por primera vez con los niños de primera comunión la imagen del niño Jesús que pertenece al Consejo de hermandades, la Virgen del Carmen como viene haciendo en los últimos años y bueno va a tener una organización especial, va a haber un mosaico especial en la Plaza de Armas como todos los años y va a ser uno de los actos fundamentales de este 75 aniversario y ya el resto de actos pues se desarrollarán en mayor en mayor cantidad ya después del verano. Esta procesión extraordinaria tendrá lugar el domingo 2 de junio a las 11 del mediodía. La agrupación musical Nuestra Señora de los Remedios de Estepona será la encargada de acompañar al Santísimo Sacramento durante esta procesión extraordinaria.